Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo mano y escribo Agradecido porque Dios me bendijo con hijo y me dijo, mantén tu rumbo fijo Agradecido de mi madre, mi padre, mis seres queridos, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el que tiene el corazón lleno de veneno